¡Bienvenidos! Gracias por acompañarnos una semana más en la revista informativa ENATREL TV. Iniciamos con las obras de modernización y ampliación del Sistema Nacional de Transmisión que se siguen ejecutando en todo el país. A continuación, un resumen de las actividades más relevantes. Los mantenimientos preventivos de líneas de transmisión y subestaciones eléctricas contribuyen a garantizar un eficiente transporte de la energía. Recientemente se trabajó en las bahías de 138 KB de la subestación Masaya. El mantenimiento consiste en la limpieza de los aisladores, de los interruptores, aisladores de suspensión, la limpieza y lubricación de los mecanismos. Esto con el fin de que el equipo se encuentre en idóneas condiciones cuando hay fallas en lo que es el sistema de transmisión de Nicaragua. Avanza la construcción de la nueva subestación Ticuantepe 1. Está listo el muro perimetral y la base del transformador de potencia. También se avanza en el edificio de controles. Está trabajando en lo que son los canales perimetrales para drenaje pluvial. Estamos ahorita iniciando lo que es la caseta de vigilancia. Lo que son los ductos ya están hechos por donde pasan los cables de potencia. Estamos trabajando también en lo que son los canales entre los edificios, el edificio de control, el edificio GIS y la canaleta de cable de potencia que lleva la potencia del transformador hacia las celdas en el edificio de control. La empresa propietaria de la red EPR avanza en las obras de la derivación del circuito Ticuantepecañas que incluye la construcción de tres kilómetros de líneas desde la Torre Especial hacia la subestación La Virgen. En la subestación La Virgen se construyen dos bahías y el edificio de controles. Una vez concluya el proyecto, se garantizará más estabilidad en el transporte de la energía a nivel regional. Operadores de subestaciones están siendo certificados por el INATEC. Continúa el proceso de certificación de operadores de subestaciones, coordinado por INATREL con el apoyo del INATEC. Esta vez, los participantes son operadores de las zonas de Huaco, Chontales y del Caribe Sur. Estamos haciendo una pequeña evaluación para medir la capacidad que tiene cada uno de nosotros con respecto a lo que es el servicio eléctrico, para suministrar energía de la acometida y para ver si manejamos un poco lo que es la cuestión del sistema eléctrico. Como una directriz de nuestro gobierno, como una directriz también de nuestra presidencia ejecutiva, de elevar la calidad de nosotros como trabajadores de toda la institución, en un proceso de mejora continua, es que se canalizó debidamente con el área que tiene esas facultades de validar técnicamente al personal. Organizamos este proceso y hoy lo estamos haciendo una realidad. Es una gran enseñanza para nosotros y que nosotros también tenemos con esta gran oportunidad aprovecharla, porque debemos de aprovecharla como trabajadores de esta empresa para poder seguir dando lo mejor de nosotros. Los colaboradores de Natrel recibirán certificados que validan sus conocimientos y experiencia técnica. Natrel está muy preocupado en que sus trabajadores o colaboradores tengan un título que los respalde como electricistas domiciliares o instalador y reparador de línea eléctrica. Y a través de esa preocupación hizo un enlace con el tecnológico Simón Bolívar y Natec para poder desempeñar esta actividad el día de hoy. Sentimos que estamos teniendo resultados nosotros en certificar a esas personas que sí tienen el dominio y que hoy se les está dando a la mano un certificado para el desarrollo, tanto personal como para el Estado nicaragüense. Prácticamente este es un avance. En este año se han realizado cinco procesos de certificación. Ya se han atendido operadores de subestaciones eléctricas y personal del taller de transformadores. Avanza la ejecución del Plan Nacional de Rehabilitación del Alumbrado Público. En San Juan de Limay, con mucha alegría celebraron la entrega de las luminarias restauradas. El puente Gualilica, que consta de 121 metros de longitud y fue inaugurado recientemente, cuenta con un eficiente sistema de iluminación que garantiza mayor seguridad para quienes a diario transitan entre los municipios de Esteli y San Juan de Limay. A más de 15.000 habitantes gozan de este puente con su iluminaria, gozan de estos proyectos grandes que el buen gobierno del comandante Daniel nos ha mandado a nuestro municipio de San Juan de Limay. Un puente bello en el departamento de Esteli, donde vemos el gran impacto a la población. El puente tiene dos carriles de circulación vehicular y dos andenes de paso peatonal. El puente es un tráfico, pasan proveedores de diferentes productos, ¿verdad? Las empresas, lo que son las diferentes empresas que abastecen al municipio, ¿verdad? Y entonces ahora con esta iluminaria representa una gran seguridad para la dinamización de la economía municipal, ya que no habrá riesgo de robos o de algún atraco que haya, ¿verdad? Ahí en el puente, porque todo está iluminado gracias a Dios. Otro proyecto ejecutado en esta zona y que beneficia a San Juan de Limay es la rehabilitación de 36 luminarias que hoy están funcionando en perfectas condiciones, como parte del plan de restauración del alumbrado público que se ejecuta a nivel nacional. Hay más responsabilidad, ¿verdad?, a nuestra población. Nos sentimos seguros, ¿verdad?, al tener iluminarias públicas, porque podemos transceder toda la noche, ¿verdad?, por las calles principales de nuestro municipio, que nos hace mejorar las condiciones de vida, las familias, nos hace erradicar la pobreza con los emprendimientos que ponen las familias en las calles, nos hace desarrollarnos más cultural, político, económico, cuando vemos todo el movimiento en nuestro municipio. Los talleres que ellos tienen se ven bendecidos por las visitas que reciben con nuevos turistas porque circulan con mayor seguridad en todas estas calles. Es una seguridad que no le corresponde únicamente a la Policía Nacional, sino que todos debemos de ser partícipes de esta energía, de esta restauración y del cuido y protección de las luminarias del grado público. Con la rehabilitación de estas luminarias, se atienden a 1.299 familias. Y aprovechando el viaje que hicimos a Limay, visitamos a los artesanos que elaboran las gorditas para entregarles el siguiente reportaje. En el municipio de San Juan de Limay, convertido en uno de los principales destinos turísticos de Nicaragua, encontramos vistosas esculturas de marmolina, elaboradas por artesanos nicaragüenses. Hablamos de las famosas gorditas, que son símbolo de la cultura e identidad de los limayenses. Se hizo la gordita, en primer lugar, en representación de nuestro pueblo, en segundo lugar, alusivo a la madre tierra, porque la madre tierra representa también fertilidad, abundancia, hermosura. Los reunimos todos los artesanos, a cada quien le tocó una escultura, qué hacer para que trabajáramos, colaboráramos todos. Les íbamos a poner sobre la carretera y que cada una de ellas tuviera un tema. El tema era qué es lo que se producía en esa comunidad. Por decir, la primera de la sirena está dando la bienvenida para acá a nuestro pueblo. Después está la hoja del tabaco, alusiva, verdad que en el regadío se cultiva el tabaco. Después está la del ayote. Está la del café, porque en una zona alta también tenemos lo que se cultiva el café. Después está la del calabazo, que ese es un instrumento donde el campesino lleve el agua y se maneja fresquita todo el tiempo. Posteriormente tenemos la del camarón, alusiva al salto de Colocondo, que de ahí nace el río de los quesos, donde hay el famoso camarón de agua dulce, el langostino, que le llaman. Tenemos las otras que están aquí, ya en el casco urbano de San Juan de Limay, una que está en el CDI representando al niño, a una maternidad más que todo. Tenemos la del triángulo también, dándole la bienvenida. Cuatro que tenemos en el parque, dos en la casa de cultura. Por todo tenemos 20. Con cinceles y martillo, los artesanos de San Juan de Limay transforman la marmolina y la piedra de río en estas voluptuosas esculturas, siendo esta labor una de las actividades económicas de la zona que atrae a turistas nacionales y extranjeros. Aproximadamente estamos entre 35 y 40 años aquí en el taller. Lo levantamos en la mañana, comenzamos a afilar nuestras herramientas y comenzamos a seleccionar la piedra que vamos a hacer. Lleva un proceso, primero se elabora, después que se elabora, se lija. Como queda con los raspados del cuchillo, se viene y se lija con tres tipos de lija, posteriormente se cura si tiene algún poro y después se le da pasta blanca. Se lustra con pasta blanca de calzado y ya se pone después a la venta. Otro artesano muy reconocido por la elaboración de esculturas con formas de aves, peces y otras figuras es Don Oscar. Hoy tiene 33 años de dedicarse a ello. Bueno, me inicié de la edad de 9 años, hasta los 14, ya de los 15 y 16 ya me dediqué tiempo completo. Aquí en el taller hacemos diferentes tipos de trabajos. Hacemos gordas, torso, piezas por encargo, piezas especiales y también estamos reciclando madera, rescatando madera que está en proceso de composición y estamos haciendo obras de arte. Relativamente de las gordas, quien se inicia en las gordas es Erasmo Moya, que es el primer limayense que hizo gorda. Eso fue como en los 80, ya aquí se comenzó a hacer después de los 90. En el 80 del Ministerio de Cultura mandó al profesor Fernando Sarabia, que es uno de los fundadores del arte en Nicaragua, ya comenzó a dar clase más estética sobre la escultura. En el 88 vino el profesor Sarabia, Fernando Sarabia, escultor en madera. Ya se le dio otro giro y en el 95, el INPIME y con el Ministerio de Cultura trajeron al profesor de Venezuela, que se llama Xiomar Enrique Cogé, eso ya hablando más que todo sobre la estética de la piel. Entonces, hemos revolucionado gracias a las capacitaciones, pero la mayor parte de los artistas en limay somos autodidactos. Las actividades económicas de esta zona se han visto fortalecidas con los proyectos ejecutados por el buen gobierno sandinista, como la electrificación de comunidades, iluminación de avenidas y puentes, también la construcción de carreteras. Tenemos una carretera digna, pero uno de los lugares más seguros que hay en el departamento, y también relacionado a la luz eléctrica, que ha mejorado el 100%. Porque para este tipo de piedras, que son bastante duras, se necesita afilar los fierros. Incluso hemos tenido herramientas ya diferentes, herramientas no manuales, sino que también eléctricas, donde esto nos viene a ayudar a levantar la economía y a mejorar nuestro trabajo. La Gorda vino a dar un empuje al turismo, tanto nacional como internacional. Nosotros, cuando iniciamos a trabajar la piedra, como podemos ver, las herramientas que tengo en mano son herramientas totalmente artesanales, hechas por nosotros mismos. Un machete que se corta para utilizar la punta por acá. Pero a través de la luz y de las nuevas tecnologías, ya estamos haciendo uso de herramientas más sofisticadas. Por ejemplo, usamos una pulidora con un disco de corte y otro disco ya abrasivo. Hemos venido trabajando materia prima, por ejemplo, esta piedra ya la trabajábamos poco. Esta que tenemos acá, antes no la trabajábamos, ahora con las herramientas eléctricas sí la podemos trabajar. El Hospital Militar próximamente inaugurará un nuevo edificio. Las labores que corresponden a la parte eléctrica y de redes las está ejecutando en Atrel. El Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños cuenta con una de las mejores infraestructuras médicas del país, brindando atención hospitalaria a miembros del Ejército de Nicaragua, afiliados al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, así como población que busca asistencia de primera calidad. Y por ese creciente número de pacientes, se está ampliando la infraestructura con la construcción de un nuevo y moderno edificio. Se está ejecutando el proyecto del edificio 1A, donde van a funcionar la jefatura del cuerpo médico, la dirección de atención primaria, la escuela de enfermería, y varios centros especializados que tienen que ver con servicios de salud, de oftalmología, audiología y otorrinolaringología. Este edificio contará con tres plantas, donde se albergarán consultorios y quirófanos. Todo ello requiere un sistema eléctrico robusto que dé respuesta a la demanda de energía que necesitan los equipos. Esta labor la está realizando personal calificado de ENATREL. Este proyecto es muy significativo para nosotros y a través de ENATREL nos aseguramos esa energización, el funcionamiento de las computadoras, desde donde se admisiona al paciente para poder ser atendido, donde están todos sus registros electrónicos. Funcionan los consultorios, con la energía funcionan los equipos para realizar los estudios, a los pacientes, a los usuarios. En este proyecto vamos a instalar más de 300.000 metros de cable, más de 6.000 unidades de tubería para la canalización, más de 1.500 unidades de iluminación. Se va a alimentar todo lo que es el sistema de climatización del edificio, que básicamente representa la mitad de la demanda de energía. En canalización igual, pues aproximadamente 7.000 cajas de registro, casi 40 paneles eléctricos para distribuir la energía en todas las instalaciones. La demanda energética del hospital militar es suplida por la subestación El Periodista. Según el diseño, la demanda que va a haber en esta edificación es de un megavatio. Y esto pretendemos alimentarlo inicialmente de la subestación El Periodista, y luego, ¿verdad?, ante cualquier situación en la subestación, inmediatamente respaldarlo a través de la subestación central. Y hemos venido trabajando, digamos, desde la parte interna, desde el fortalecimiento en la parte aérea del circuito, y ya previendo con los equipos en la salida de la subestación. Y además, ¿verdad?, para la continuidad permanente de la energía, principalmente en los quirófanos, alimentados a través de UPS. También se trabaja en la construcción de la red de voz, datos y coaxial. El hospital dispondrá de 500 megas de Internet. Una de las principales características del Hospital de Excelencia es su capacidad tecnológica. Es un hospital equipado de primer mundo, con tecnología de última generación, y también facilita el acceso del médico al expediente electrónico, por ejemplo. También facilita la comunicación desde un equipo de radiografía, un equipo de radio X, para que el médico pueda verlo en su computadora, sin necesidad de imprimirlo. Eso solo lo puede lograr la conectividad con Internet. Y las capacidades que nos está brindando el ATREL de conectividad son de alta calidad. Se han tirado alrededor de 2.000 metros de cable entre coaxial y UTP. También se está trabajando en lo que es la cometida de fibra para brindar el Internet al hospital. Y se está trabajando en la interconexión entre los cuartos de comunicaciones del hospital. De igual manera, se está trabajando en una red LAN para la comunicación interna del hospital, para los equipos médicos, equipos de telefonía, equipos computacionales, de registro. Se está dejando con todas las normas hospitalarias el cableado, tanto en coaxial como en UTP. Esta nueva y moderna instalación se edifica en un área de 7.500 metros cuadrados y se prevé sea inaugurado próximamente. Conocer la operatividad de plantas renovables es de interés para estudiantes de carreras relacionadas al sector eléctrico y la planta fotovoltaica La Trinidad es un excelente ejemplo. Estudiantes de Ingeniería Mecánica, énfasis en energías renovables de la Universidad Tecnológica La Salle de León, visitaron la planta fotovoltaica La Trinidad en Diriamba para conocer su funcionamiento y operación. Tenemos la visita de 15 estudiantes de la Universidad Técnica La Salle de León. Ellos están en el cuarto año de Ingeniería Mecánica y han venido a ver cómo es el proceso de la producción de energía, no solamente desde la captación por los rayos solares a través de los paneles, sino también todo el proceso hasta cómo pasan por la parte de transformación y posteriormente cómo llega al sistema de medición y cómo se integra al sistema interconectado nacional. La idea de todo esto es poder afianzar el conocimiento, lo que ellos ven en las aulas de clases, poder venir a comprobarlo y la verdad es que creo que sí se ha logrado. Los muchachos estuvieron participando, haciendo consultas, quien nos atendió, la verdad es que es muy amable, nos ha brindado la información, hemos podido verificar, incluso nos ayudaron con algunas mediciones, así que en realidad creo que ha sido muy de provecho y siempre agradeciendo la oportunidad que se le ha dado a la universidad. Esperamos de que esto pueda seguirse haciendo con otros grupos, con otros grupos más jóvenes que ya están próximos a ver la clase. La planta fue inaugurada en el año 2012 y su inversión proviene de una donación del gobierno de Japón y una contrapartida local. Nos permite darnos cuenta de la importancia de poder realizar cálculos y después llevarlo a la práctica. Todo lo que nosotros calculamos y estudiamos teóricamente, aquí podemos venir a visualizarlo, a entenderlo de mejor manera y pues la verdad es que nos llevamos una bonita experiencia. Es bastante interesante ver esa parte de cómo, o sea, es decir, ustedes captan energía y de esta manera a través de los paneles y cómo la distribuyen hacia los hogares, a través del sistema de interconexión. Veo que los paneles se encuentran en muy, muy buen estado y supongo que eso es muy beneficioso tanto para la producción de energía ya que al no haber suciedades no hay pérdidas sobre las capas y mejor captación de la energía. Esta generadora aporta 1.38 MW al sistema y permite atender la demanda de 1.100 viviendas. A continuación les presentamos un reportaje especial sobre la planta de ecogeneración del Ingenio Monterrosa que tiene proyectado ampliar su capacidad de generación en los próximos dos años. Nicaragua rompió récord en la zafra 2021-2022, logrando procesar alrededor de 7.04 millones de toneladas de caña de azúcar. Según datos del Comité Nacional de Productores de Azúcar, esto representa un incremento en volumen del 7.6%. Se produjeron 17.727.260 quintales de azúcar en los cuatro ingenios del país. Monterrosa, ingenio del Grupo Regional Pantaleón, se ubica en el municipio de El Viejo en el departamento de Chinandega y es parte fundamental de la cadena de producción de azúcar y otros derivados de la caña que se exportan a los mercados internacionales. Monterrosa es un ingenio que procesa anualmente 2.7 millones de toneladas de caña. De esa caña sacamos cerca de 280.000 toneladas de azúcar por año en diferentes tipos de calidades. Y tenemos también las mieles, el HTM que es una miel de alta pureza y la melaza que también es un producto de la producción de azúcar. Además de su significativo aporte en la economía nacional, ya que las exportaciones azucareras se sitúan en el puesto número 10, los residuos de la caña de azúcar o lo que se conoce como pagazo se utiliza en la producción de energía renovable. La caña se compone principalmente de tres rubros, digamos, un 70% de la caña es agua, un 15% de la caña es fibra y un 15% son sólidos, entre ellos la sacarosa que es la que aprovechamos para la producción de azúcar. El 15% restante de la fibra es la que nosotros aprovechamos para la producción de energía eléctrica. Esa fibra viene con la caña, en el proceso de molienda nosotros exprimimos o le sacamos el jugo, es sólidos más agua que trae la caña y la fibra se convierte en el bagazo que de nosotros no tener una cogeneración, eso sería un desecho, sería un gran problema ambiental tener todo ese desecho, son cerca de 785 mil toneladas por año las que nosotros procesamos de bagazo, ese bagazo se aprovecha para quemarlo en nuestras calderas, producir vapor y de ese vapor producir energía eléctrica. En la zafra 2021-2022, entre los meses de noviembre a mayo, los ingenios aportaron más del 12% de la energía que consumimos los y las nicaragüenses, siendo una de las energías más limpias y estables en los casi 10 meses que entregan al sistema. La biomasa se encuentra entre el 12 y el 15% en el 2021, cerró con un 12,67% la producción de los cuatro ingenios azucareros, entre los cuales Monterrosa tiene aproximadamente un tercio, un 4%. Podemos decir que del 73% de producción y consumo de energías renovables, ellos tienen prácticamente un porcentaje bastante aceptable. Monterrosa tiene una capacidad instalada de generación de 54 megawatts. Parte de la energía que producen suple las demandas del ingenio, el restante se inyecta al interconectado nacional. El autoconsumo nuestro es cerca de un 33 a 35%, eso nos da un 65% de nuestra energía que la exportamos o la vendemos al sistema eléctrico nacional. En megawatts son 170 mil megawatts hora por año, 170 gigawatts al año es lo que nosotros aportamos al sistema eléctrico nacional. Nosotros estamos inyectando al sistema actualmente cerca de los 300 días al año en diferentes capas. La capa de zafra es nuestra época de producción más alta. En esa época nosotros aportamos al sistema cerca de 28 a 30 megawatts hora. Termina la zafra en mayo y nos quedamos en un periodo como de 40 días con una venta de energía de cerca de los 23 megas y el restante para completar los 300 días de operación al año nos quedamos con un aporte al sistema nacional de entre 12 y 13 megawatts hora. La planta de cogeneración de Monterrosa está compuesta por tres turbogeneradores que son alimentados por el vapor producido por las tres calderas que queman el bagazo de la caña. Nuestra planta se compone de tres turbogeneradores en dos diferentes tipos de tecnología. Dos de ellos son de la tecnología de contrapresión, es decir, las turbinas utilizan el vapor de alta presión que se generó en la caldera pero todavía tienen un vapor con una energía considerable al final de su proceso que ese vapor se envía al proceso productivo de azúcar, es decir, se manda a la fábrica de azúcar. De esos tenemos dos turbogeneradores. Y el tercer turbogenerador es de la tecnología de condensación, es decir, el vapor que le envía la caldera a la turbina, su energía se aprovecha al máximo y al final del proceso de la turbina lo que tenemos es un condensado del vapor. Ya digamos prácticamente con muy poca energía se aprovechó todo en su proceso. La energía se entrega al interconectado nacional por medio de una línea en 69 kilovoltios conectada a la subestación El Viejo. La planta de cogeneración de Monterrosa cuenta con una subestación con equipos de patio y una sala de controles internos. En los dos meses que no entregan energía al sistema, se programan y realizan mantenimientos. Nosotros tenemos, ¿verdad?, tres generadores, que su salida es de 13.8 kilovoltios, y tenemos tres transformadores de estación para subir ese voltaje a 69 y así conectarnos a la línea a través de la subestación El Viejo. Bastante estable, realmente a veces lo que nos saca de línea es un disturbio externo. Parte nuestra, somos bastante estables en la generación de energía. Propio, propio, realmente aquí todo el personal es propio y solo cuando requerimos pues hacemos coordinaciones con el despacho. El incremento en el volumen de producción de azúcar y el excelente manejo del cultivo de los últimos años trae consigo más bagazo que con las capacidades actuales de la planta, en Monterrosa no se pueden procesar, por lo cual tienen un ambicioso plan de expansión y modernización para la planta de cogeneración. Y consiste en varios rubros. La principal es la instalación de un turbogenerador adicional de una capacidad instalada de 25 megawatts. Para nosotros poder suplir el vapor que este turbogenerador necesita, tenemos que ampliar la capacidad de nuestras dos calderas. Las vamos a ampliar en 35 toneladas de vapor. Dejamos de operar un turbogenerador y una caldera antiguos de baja eficiencia y al sustituirlo por calderas de más eficiencia nos hace que tengamos más excedente de bagazo para la no zafra. Entonces eso nos obliga a construir dos patios de almacenamiento de bagazo adicionales. También tenemos un proyecto de un separador de biomasa para la recepción de la caña en el Ingenio. El proyecto de separador de biomasa acá en la fábrica consiste en un sistema de ventilación en donde nosotros además de separar la hoja o la biomasa que viene en la caña también vamos a separar en un proceso posterior la tierra que se separó con la hoja. Eso nos permite poder aprovechar lo que ahorita es un residuo del Ingenio como hoja o basura que trae la caña la vamos a triturar y la vamos a meter también como biomasa a nuestras calderas y aprovechar esa energía para la producción. Monterrosa ya hizo formal solicitud ante el Ministerio de Energía y Minas para la licencia de generación. De igual manera, incluir el incremento de capacidad en el plan de expansión de generación. El Ingenio Monterrosa programó una ampliación para realizar los estudios. Ellos están cumpliendo con todos los requisitos regulatorios. Se les entregó una licencia provisional por un término de dos años durante el cual comenzaron a realizar toda su parte técnica. Luego esta misma licencia provisional llegó a su fin. Seguidamente solicitaron una nueva para culminar los estudios. Ahora ellos están en un proceso muy avanzado en la finalización de los estudios de factibilización del proyecto. Están terminando con unos estudios de impacto a la red que de acuerdo a lo que nos informa nuestro Centro Nacional de Despachos de Carga les faltan algunos detalles para finalizarlo. Pretenden incrementar su potencia hasta 85 megavatios. Adicionar a la entrega que ellos hacen al Sistema Interconectado Nacional de 30 megavatios más, de estos 85. Y con esta manera contribuir al crecimiento y al desarrollo y a la aplicación de las energías renovables en nuestro país. Ellos nos solicitaron el ingreso de este proyecto, de esta ampliación en el plan de expansión. Se les dijo que ellos iban a estar incluidos en la actualización del plan de expansión 2337. El ingenio Monterrosa tiene una cultura de responsabilidad medioambiental que se corresponde con los objetivos nacionales y globales de la lucha contra el cambio climático. Tenemos un proyecto de reforestación, un proyecto de viveros que lo llevamos en conjunto con las comunidades, con productores. A nivel de las áreas de producción, trabajamos todo el tema del manejo eficiente del recurso agua. En el área industrial les podría decir de que es donde también estamos incidiendo de una forma positiva al desarrollar iniciativas como es el proyecto de la separación de la caña en seco. Esto nos ha permitido ahorrar 14.000 metros cúbicos de agua por día, que antes se utilizaba en la limpieza de caña. Ya no se está utilizando, pues va directamente la caña hacia el proceso de molienda. También tenemos el proyecto de recirculación del agua del proceso industrial. Esto nos conlleva que el 50% del agua que entra a todo lo que es el proceso, agua que trae la caña, agua natural, ese 50% pase a lo que son las pilas de enfriamiento y luego retorne hacia el proceso industrial para la cogeneración de energía y para las otras actividades productivas del proceso. Creo que esto es algo muy importante porque es algo donde se ha hecho una inversión muy grande. El proyecto de cogeneración de energía de Monterrosa es uno de los proyectos pioneros en Nicaragua en lo que es la incursión al mecanismo de desarrollo limpio de las Naciones Unidas. Nosotros estamos certificados con el proyecto ante las Naciones Unidas, lo que nos permite ser un proyecto donde estamos dejando de emitir. Somos un proyecto donde estamos generando carbón el proyecto de ampliación de capacidad de generación de Monterrosa confirma la confianza de las empresas en la estabilidad jurídica que ofrece el gobierno de Nicaragua. La inversión de este proyecto está cercana a los 35 millones de dólares. El periodo de inversión inició desde este año con un robustecimiento en nuestro tren de molienda. El próximo año vamos a tener una inversión cercana a los 20 millones de dólares y en el 2024 completaríamos el restante de inversión de los 35 millones. Nuestro país es uno de los países que ofrece una cantidad de condiciones de seguridad, un marco regulatorio y jurídico muy estable que le da seguridad a los inversionistas. En el sector eléctrico no se han detenido en los últimos 15 años las inversiones, siguen presentes, seguimos teniendo solicitudes para inversión, seguimos teniendo solicitudes de licencia para realizar inversiones en el sector eléctrico. El sector azucarero aporta el 4% del Producto Interno Bruto del país y sin lugar a dudas su aporte es significativo en la producción de energía limpia y estable para que los y las nicaragüenses puedan seguir desarrollando sus actividades con estabilidad. Les agradecemos por habernos acompañado. Les recordamos estar pendientes de nuestras redes sociales donde a diario actualizamos información del sector. Que tengan una excelente noche. Gracias por ver el video.